Unimos para ti el ajuste perfecto y toda la comodidad. Tejidos sin costuras, fibras inteligentes y tecnología Power Knit en una línea completa de fajas invisibles bajo la ropa para hacerte sentir más segura. Ofrecemos la compresión ideal para cada necesidad, medida y tipo de cuerpo. Con más de 100 opciones de tallas y diseños inspirados en resaltar tu belleza. Mi seguridad está en mi interior.